Música Alberto, hola, hola, ¿qué tal? Y bueno, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Bienvenido a nuestro chester. Gracias. Bueno, Belén, escritora, entre otras cosas, con un libro que está gustando y que te mueve más que el baú de la piqués porque te hemos visto recorrerte ya media España por ahora, por ahora. ¿Cómo está siendo la experiencia con el libro? Pues está siendo una experiencia muy bonita, muy bonita, con un subidón muy grande y me muevo un montón, sí, me muevo. Yo voy, aunque me llame como un bocadillo, Alberto, pero yo ahí estoy, para hacerme conocer. Yo siempre digo, y ahora hablaremos del libro, que no es solo la experiencia ya de publicar un libro o de sacar a la luz una creación, sino todo el camino que vas haciendo después. Y tú el camino, por lo que veo cuando sigues, es porque te está siendo satisfactorio. Es como una aventura. Sí, sí, es una aventura, pero para mí también es reconfortante una experiencia porque yo llevaba muchos años sin salir. Yo, bueno, comenté una de las veces a Nazaret que a mí Círculo Rojo me ha dado un empujón porque yo llevaba casi dos años sin salir de casa. Sí, sí, y se puede contar. Sí, sí, sí. Yo, bueno, pues cogí fobia a la gente. Tenía, bueno, pues una enfermedad de mucha y, bueno, pues estaba en un trabajo donde tampoco me hacían sentir muy bien, aquello muy... No me sentía muy apreciada, no me sentía muy valorada. Me bajaron tanto la autoestima que... ¿En el trabajo? Sí, sí, que, bueno, caí enferma, caí mal. Hasta el punto de que, bueno, yo misma me sentía mal de salir a la calle, de ver gente, porque yo no me gustaba a mí misma como era. No me gustaba, yo no me arreglaba, yo iba todo el día en pijama, iba todo el día en zapatillas. Entonces, como siempre me ha gustado escribir, pues yo me enfoqué en escribir. ¿Focalizaste todo lo que llevaba dentro en escribir? En escribir. Y, pues sí, salió cliente número 10. Y, bueno, y estuve ahí un tiempo de... Pues ahora lo voy a publicar. Pues mira, ahora lo voy a publicar. Y estuve ahí un tiempo, sí, 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 no, sí, sí, no. Y, bueno, y al final, pues los encontré. ¿Lo publicaste? Lo publiqué. Y para mí fue un subidón, porque yo recuerdo la primera llamada con Nazaret que yo no me lo podía creer, porque cuando me dijo adelante, yo creo que hice un poco de psicóloga conmigo, porque yo decía, ya, pero es que yo no me he dedicado nunca a esto. Ya no haceré, pero es que yo escribo para mí. Y ya es que... Bueno, esos son los miedos típicos que tiene un escritor novel. Pero para eso estamos nosotros. Sí, 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 sí. Y ella, bueno, no pasa nada, porque esto... Y sí, y al final digo... Pero es que ahora me queda un mundo por delante. Yo ahora tengo que salir ahí fuera divergente. Yo pensaba que yo iba a sentar ahí delante del ordenador, iba a escribir, yo lo iba a mandar y ya está. No, no. Cuando te das cuenta que no te puedes quedar sentada en un sofá esperando que un editorial te lo haga todo, tú tienes que moverte. No, el autor, yo siempre lo digo y es verdad que habrá gente que no le guste o que no se vean capaces, pero el autor es el principal vendedor de su libro. Si el autor no apuesta, además esa es la esencia de la autoedición, que el autor apueste por el libro. Pero si el autor no se mueve, no hace cosas... Aunque a veces todos sabemos que hay cosas que pueden salir bien, pueden salir regular, hay presentaciones que pueden ir muchas personas y otras que te ves solo prácticamente solo. No ha pasado todo. A mí también me ha pasado y eso no pasa nada, no hay ningún problema y hay que seguir. Y siguiendo con la línea de lo que has dicho del trabajo que a mí me ha llegado, ¿se han enterado de que has sacado un libro allí? Sí, no lo quiero mencionar mucho. No, no, pero lo quiero decir... Pero sí se han enterado que he sacado el libro. Entonces se han dado cuenta de que valía, ¿no? Se han dado cuenta de que valía, sí. Y bueno, y luego les pedí la cuenta. Ah, muy bien. Muy bien. Y les llevé el libro y les dije... Pues ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Muy bien. Y bueno, he sido muy valiente o me lanteáis o tuve una chulería que no vea. Yo también, pero no sé. No, pero en la vida hay que intentar ser felices. De la manera en la que uno pueda. Y si ese lugar no te hacía feliz y lo que te hacía feliz era esto, pues a mí me da mucha alegría porque te lo veo en la cara cómo hablas de Círculo Rojo. Hablas con una sonrisa y con... Sí, porque yo pensé que nunca iba a volver a salir a la calle. Qué fuerte. Sí, sí, yo pensé que nunca más iba a volver. O sea, yo era ir con el coche de paseo o irme a caminar. O sea, no podía estar con un... O sea, yo... Mi entorno era mi casa y la gente venía a verme a casa. Pero yo recuerdo que la primera presentación que yo tuve fue en... Yo soy nacida en un pobrecito muy pequeñito se llama Ruy de Arenas que lo mando un besazo de aquí muy pequeñito y es de la comarca de La Selva. Entonces la primera presentación yo quise hacerla allí porque yo me sentía más cómoda en el pueblo con las abuelas, con la gente. Entonces fue la primera presentación que yo pedí que me hicieses hacerla allí. Y llené la... O sea, estaba llena la biblioteca del pueblo con todas las abuelas y todo. Cuando yo entré allí me empezaron a aplaudir todos. Bueno, yo volví a salir y dije, ahora vuelvo a entrar y me volvéis a aplaudir. O sea, yo creo que ahí fue cuando yo dije Peli, puedes hacerlo. Claro que puedes. Puedes hacerlo. Y a raíz de ahí ha sido cuando yo he empezado a... Quiero ir a Medellín, quiero ir aquí, quiero ir allí. Que yo... No sé si todavía tengo los pies en el suelo, Alberto. No sé si me lo estoy todavía. Pero es que... Tienes que disfrutar. Estoy disfrutándolo. Ya te digo, no me importa. Bueno, estamos en San Jordi también. ¿Qué tal la película? En San Jordi también. Muy bonita. La verdad es que la gente, el verte allí, allí conocí a Nazaret, el verte allí, ahí detrás, la gente que te mira, que te ve como alguien grande. Cuando yo me he sentido tan pequeñita y me siento, porque yo no soy una persona concéntrica tampoco, ni soy, ni quiero serlo, nunca, pero te ves tan pequeñita y te has visto tan pequeña de pronto, es que la gente te ve como algo. Yo soy el que lo he vivido para mí, es un sueño, estar allí con, que sabes que varias paradas más adelante tienes a los autores más importantes de España y del mundo y están allí, la gente te ve, se acerca, es una experiencia inolvidable. Y bueno, y al final le das, yo, al menos yo, le das menos importancia a vender y al dinero. Sí, eso es lo de menos. Es que no puedes estar pensando en eso. No. Porque si no, no disfrutas. No. Y seguramente, como esto es una carrera, yo siempre lo digo, una carrera de fondo y con altibajo. Si estás pensando nada más que en el dinero y las ventas, como tengas un bajón, no te levantas. Es que no, no estoy pensándolo, Alberto, para nada. La gente me pregunta, pero gana, y yo estoy diciendo no, yo estoy invirtiendo, yo creo que estoy pagando. Bueno. Pero es que al final, lo que más mi ilusión me hace es que la gente, o sea, yo, regalarlos, es que a veces los regalo y digo, uno que ha llegado a Zaragoza, mira, uno que ha llegado a Zaragoza, que ya hay en Madrid, mira, otro que hay, lo veo de esa manera. Sí. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Y que, como te centras en mirar las ventas y tal, mal asunto, mal asunto. Ahí cuando llaman a alguien y dicen, no, es que yo, antes de publicar, yo ya tengo vendidos no sé cuántos, voy a estar, bueno, poco a poco. Ojalá, ojalá venda mucho y ojalá llegue a todos. Ojalá llegue a mucha gente, pero es más... Pero disfruta, disfruta del camino. Sí, 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 es lo que más ganas tengo y lo que más ilusión me hace ahora mismo, disfrutar. Cuando te vi en la Feria del Libro de Madrid hasta con Juan Gómez Jurado. Sí, sí, y además, bueno, familias Pepe, que nos pasamos y todo, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien. Un beso guante. Un beso Pepe. Se portó súper bien. Yo creo que me vio, no sé, no sé si fue, yo tengo un chacalisma con la gente, no tengo morro, yo no fui allí, le dije, toma el libro, para nada. O sea, yo me acerqué a él, porque bueno, ahora ya no puedo mentir, ya sabéis que, lo siento Alberto, es mi ídolo. Ah, vale. Yo tengo un buen amigo, tengo un buen amigo cuya mujer está enamorada de él. Y si mi amigo lo permite, no, pues yo también, yo la atracción que sintáis, pero Juan Gómez Jurado, yo la voy a respetar. Es muy guapo, pero sí, hasta ahora decía, no, no tengo, pero sí, es él, es él, lo admito, es él. Pero sí, me acerqué a él, y bueno, fue muy, o sea, a mí ya me daba igual ir a firmar el libro, y había hecho, acababa de hacer una charla, y me acerqué a él, y, hola Juan, me puedo hacer una foto contigo, me gusta mucho cómo escribes, y me miró así, y me dijo, ¿sí? Muchas gracias. Digo, sí, digo, yo también he escrito un libro. Y eso que me prestó atención, y me dijo, ¿qué libro? Y digo, cliente número 10. Toma ya, ¿cómo no lo conoces? Cliente número 10. Y me miró, y me dijo, vale, de verdad, vale, estoy firmando en la caseta de abajo, tráemelo, porque nos vamos a hacer una fotito, Ah, muy bien. Y me lo vas a firmar. Estuve firmando un libro, igual. Por eso no lo puede contar todo. Y sí, yo hice mi cola, como todo el mundo, tenía el número 60 y tanto de la cola que había, y cuando llegué, pues sí, y dijo, pasa Belén. toda la vida. Sí, sí, me dijo, y ahora me lo retuiteas, que te lo voy a retuitear yo, sí, y vamos a hacer un poquito de publicidad. Qué bien, qué majo. Muy majo, sí, sí, me dijo, y me lo dedicas, digo, yo te dedico un libro a ti, y eso cómo lo hago. Y me dijo, pues lo que te salva. Qué bien. Entonces, podemos decir también que la Feria del Libro de Madrid te ha ido bien. Pues sí, sí, y es que tiene mi libro, y que cuando se lo lea, que me diga algo, porque me ha prometido que me iba a decir algo. Ah, bueno, estupendo. Hablemos ahora de cliente número 10. Venga. Hemos hablado un poquito de ti, ya te hemos conocido, yo te he conocido un ratito antes, y tengo que decir que eres una persona encantadora, que irradia energía, buen rollo, y a pesar de todo lo que intuimos que te ha podido pasar, estás siempre con la sonrisa en la cara. Y eso es muy... Sí, porque eso es lo mínimo que me ha pasado. A mí cuando la gente me dice, qué suerte estás teniendo, Belén, y digo, no, no, si yo te contara. Sí, Más lo de la suerte es muy relativo. Sí, 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 ya me toca un poquito, ¿no? Pero bueno, que no. Yo no creo en la suerte. Sí. Bueno, ¿qué se pueden encontrar los lectores que se quieran acercar al cliente número 10? A cliente número 10. Bueno, pues la gente lo está... ¿Qué tipo de libro es? Yo... Es un thriller que te mantiene, yo te doy mi opinión, que te mantiene enganchado desde el primer momento, con giro, con tal... la gente lo está, lo está, bueno, pues eso, como un thriller psicológico, con un final de esos que de pronto... que te lo cambian todo y te agreda. Eso, eso, sí, madre mía, que pasaba aquí. Soy muy fan de Belén Rueda. Muy bien. Yo creo que tiene un poco como... por esa... por esa, pero sí, me gusta mucho escribir sobre eso, sobre thriller psicológico, de esos que te pegan giros, es más, estamos haciendo el segundo, a ver si ya lo acabo, dejo ya de darle vuelta, si se lo pido a Nazaret, porque estoy escribiendo la segunda parte, porque la gente está pidiendo la segunda parte. ¿Y lo de los psiquiátricos, tanatorios, ¿sú por qué? Pues realmente no lo sé, creo que era por hacerlo, lo del tanatorio, creo que era por hacerlo más tétrico, porque en esos momentos yo estaba en un bajón... Sí, un poquito tétrica la portada, sí. Hay mucha Belén ahí, sí, se nota, se nota. Hay mucha Belén y mucho escrito de los momentos que estaba pasando precisamente en esos momentos, por eso yo creo que le está llegando tanto al lector, porque muchas cosas de las que explico... Las estaba viviendo. Las estaba llorando, Alberto, estaba escribiendo y llorando. Pues eso se nota, eso el lector lo nota. Sí, sí, entonces pues bueno, yo cuando tuve ya mi... le hice la trama, le hice tal, lo acabé, lógicamente, no soy una asesina, no soy, pero si le puse el toque de trama y ahora el segundo, pues seguramente sí que es verdad, el estado anímico que tú tienes, yo creo que sí que lo flaman. Influyen, influyen mucho. Cuando escribes, porque el segundo tiene el estado anímico un poquito, yo misma me río, porque digo, fíjate bien en que le estás poniendo toques de humor. De humor. Claro, si al final un libro sale de dentro de ti, es tuyo, y refleja lo que sientes. Sí, sí, aunque tú hagas una historia, pongas unos personajes que no... que realmente es una historia inventada, pero sí que es verdad que bueno, es un thriller psicológico que al final mucha gente se queda pues con eso, ¿no? El daño que te pueden hacer una persona que... ¿Hasta qué punto te puede manejar una persona y bajarte la autoestima y llevarte hasta una locura infinita, ¿no? Yo lo digo muchas veces, yo me suicidé en vida, porque yo dejé de seguir... Piensa que yo me quité hasta de las redes sociales, yo no tenía redes sociales. Es terrible eso que estás contando. Sí, sí, o sea, no tenía Facebook, yo empezaba a tener ahora. A partir de ahora, que saqué el libro, a raíz del libro, yo dije, claro, ahora hay que hacer redes sociales, y aparte, bueno, pues tengo una persona que me está apoyando, me ha apoyado con todo esto al 100%, que es mi marido Alberto, se llama Alberto también, y él entiende de redes sociales, entonces digo, no, Elen, ahora tienes que saberse de un mundo, y además, fíjate, de no conocerme nadie, de estar en una burbujita, a de pronto... Claro, a exponerte. A exponerme. O sea, sí, sí, hubo que hacerme un Facebook, hubo que hacerme un Twitter, hubo que hacer todo tipo de redes sociales, y yo pensé que lo iba a llevar al peor, he pataleado, como salga a la calle, pero sí, sí, con la ayuda de él y de mis hijos, ha sido, y bueno, de la gente que he tenido al lado, que me ha querido, ha sido un empujón, por el primer día de, bueno, de una amiga mía de venir a casa, decir, te vas a vestir, y te vas a salir ahí, sí, sí, ha sido muy duro, muy duro. ¿Y qué te dicen los lectores, los que se lo han leído, qué feedback te llegan, qué críticas? De momento me están llegando muy buenas, las críticas malas, yo las voy a dejar, siempre que, siempre que sean constructivas, como yo digo, pueden ayudar, sin faltas de respeto, prácticamente, porque... En Amazon yo me he metido, y he visto que todas las reseñas eran positivas, eso es un logro. De momento sí, de momento sí, todo el mundo que lo está leyendo, es algo increíble, y es algo que tampoco me creía, me costó mucho, porque yo... La gente no miente, la gente no te va a decir que una cosa le ha gustado, si no le gusta. Yo quería que me dijesen la verdad, y la gente de mi entorno que lo ha leído, yo recuerdo llamar a una amiga mía, decirla, pero, ¿por qué página vas? Pero lo estás leyendo, y yo recuerdo que me decía, deja de llamarme, que me suena todo el rato. Y estoy leyendo. Y estoy leyendo el gallo del móvil. Y sí, sí, al final me... Y yo iba, o sea, iba aplazando a la gente que lo leía, iba diciendo, ya, pero es que tú no me vales. Y cogía otra, ¿a ti qué te parece? Es que tú tampoco me eres, no, no, no. O sea, hasta que me empezaron a venir, la gente de fuera, que yo ya no conocía, ahí fue donde me he empezado a dar cuenta. Ese yo creo que es el listón, con el que hay que medir. Claro, porque al final tu amistad de gente que te conoce, por si le caes bien y no le ha gustado, pues intentan... Pero la gente que no te conoce son las que de verdad marcan la línea. Y mensajes al móvil que tengo en mi página web, mensajes de gente que no conoces, o sea, mensajes de voz diciéndome que no me conocen, pero que lo que he escrito, o sea, tú dices, yo he tenido que volver a cogerlo y leerlo. Lo he tenido que volver a coger a leer, ahora estando bien. Sí, sí. Sí, sí, decir que es tan impactante lo que has puesto que le esté llegando y sí, sí. Yo... Es muy, muy, muy de cómo estaba realmente. A mí me gusta mucho escucharte y por eso quiero preguntarte que ya que nos estamos quedando sin tiempo, porque seguramente hay gente que nos esté viendo y tenga miedo a sacar su libro o tenga miedo a exponerse o tal. ¿Qué les dirías a todas esas personas? Porque tú te has visto que has pasado del barro total. Sí. Y he recibido muchos mensajes también que me estarán viendo aquí de gente preguntándome ¿por qué Editorial Círculo Rojo? Y la verdad es que, bueno, que he dado muy... ¿Por qué Editorial Círculo Rojo? Porque me habéis dado seguridad. Y yo, fíjate, que venía de una inseguridad tremenda. Que para fiarme de alguien, Alberto, o sea, pero no sé por qué yo escuchar la voz de Nazaret por teléfono o escuchar una voz tan dulce para que se venga arriba y haberás tú para aguantarla como te la dejo aquí. Se pone muy dulce por teléfono luego, pero bueno, sí. Bueno, pero escuchar una voz tranquilizante que te está diciendo tranquila y te está respondiendo a todas las preguntas, el poder levantar un teléfono y que al otro lado te encuentres una voz o sea, automáticamente que te cojan ese teléfono, tú sientes una cercanía y una tranquilidad tremenda porque para todos el escribir un libro lo nuestro es lo mejor. Claro, y lo primero y lo más importante. A ver si nos lo van a quitar. Sí, sí, sí. Es verdad, nos reímos pero yo lo entiendo, yo lo entiendo también. Y si me lo quitan y tú te miras así y te ves que te van a quitar, desgraciado que te van a quitar, pero sí que es verdad, que es verdad, ¿no? Sí, no, sí, por eso nosotros llevamos más de 15 años y vamos, más solvencia imposible, pero yo entiendo que haya dudas, los miedos, las inseguridades desde el principio. Y yo lo digo siempre, yo digo, me mandaron las cosas muy bien hechas desde el principio. Mi contrato, o sea, todo muy bien hecho. Yo confío en ellos totalmente. La verdad es que yo no tenía mucha de qué, porque ya te digo, yo tenía autoestima tan baja que dije, la verdad es tú lo que me han dado. Todo es majísimo porque el corrector, Uriel, Uriel yo creo... Uriel es un fenómeno. Uriel yo creo... Como persona y como profesional. Sí, yo llamé a Uriel, al corrector, él me dijo, ¿pero qué me has mandado? Con esa guanta nunca. Y yo digo, yo ahora ya es verdad que me he puesto, estoy haciendo mis cursos, estoy aprendiendo, estoy poniendo las comas donde son, el guión donde va, porque claro, tú muchas cosas no las sabes. No las sabes, no las sabes. No las sabes, no sabes que si hay el guión grande que es pequeño. La gente no lo sabe, pero yo empecé escribiendo libros de no ficción, es decir, de investigaciones, y como no había diálogo, no sabía el guión. Y cuando empecé con mi primera novela, yo no sabía cuál era el guión largo, el corto, el cómo se abre, cómo se cierra y no pasa nada por no saberlo. Se aprende. Se aprende y ya está, claro. Y él fíjate que no tenía ninguna obligación. Claro. Y me dijo cómo tenía que hacerlo en la tarjeta cuando la pregunté, que yo digo, eso no es una obligación al final de la editorial y yo es que les comento mucho, pero es que te estás moviendo mucho, Belén, es que te la editorial, yo les digo siempre, no, perdona, yo es que me estoy moviendo mucho también. Si yo me quedo en un sofá sentada, editorial no va a hacer nada por mí tampoco. Lógicamente, tienen muchos editores detrás. Lógicamente, tú tienes que hacer un trabajo, tú no puedes estar ahí esperando que la editorial te lo haga todo. No, no. Porque no van a poder, porque tienen 50.000 editores, no van a estar cortinadas más. Y bueno, recuerdo que hasta un chico me vino a ver, que me parece que edita con vosotros, no me acuerdo cómo es el título del libro, pero me vino a ver a Barcelona, que hice una presentación en Barcelona y vino expresamente a ver a Barcelona porque estaba en duda de a quién le iba a mandar su libro, a quién no. Lo convencería, ¿no?, de que no lo mandara a nosotros. Le invité a un café, tú lo sabes, nos fuimos al bar a tomar un café. Muy bien. Y sí, 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 al final, y le vendí el libro también. Estupendo. Perfecto. Le vendí el libro también es verdad. Y yo se lo dije, claro, yo te puedo explicar mi experiencia, como la estoy viviendo yo, mi experiencia está siendo buenísima, porque claro, yo en parte también tengo mi trauma detrás, que para mí es un agradecimiento, os lo agradezco a vosotros, claro, es que yo voy a estar eternamente agradecida. Lo agradecido nosotros por haber confiado en Círculo Rojo, en nuestro equipo, por querernos tanto, por hablar de nosotros con esa alegría. Y no podemos hacer sino recomendar este cliente número 13. Espero que la gente... El 10, el 10. No sé por qué estoy con el 13. El 10, tú sí que le ponemos el 13, pero el 10. Como hemos hablado de la suerte, no te preocupes. Como digo, no nos queda sino recomendar cliente número 10 de Belén Martín, ¿lo he dicho bien? Eso, sí, sí. De Belén Martín, que todo lo que derrocha de simpatía y de alegría se transforma en este libro porque tiene intriga, tiene un poquito de terror, tiene sobre todo muchos giros de guión que nos encantan y es una obra que recomendamos y que seguro les va a gustar. Y esperamos pronto la siguiente que tendremos aquí también en el Chester. Sí, sí, sí. Que Belén, un placer. Yo la siguiente espero ya sentarme allí y ya, ya, enviarla ya porque quiero que salga ya rapidísimo porque además luego es la presión de la gente pero ya... Sí, sí, sí. ¿Cuándo la próxima? Sí, sí, sí. Qué presión. Poco a poco. Primero que compren este, que lo difundan, que se lo cuenten a todo el mundo y ya llega la siguiente. Belén, que ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Yo estoy contentísima de estar aquí con vosotros, de volver y pues mira, en nada vuelvo otra vez porque a mí es que me encanta el sofá. Claro que sí, cuando quieras es tu sofá. Muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias.